¡Oh! El potrero que por siempre le dice te quiero Y vamos el A, vamos el A, vamos el A3 Grito abierto que inunda las calles Otra estrella de campeón se prendió en mi corazón Y en una fiesta dimos la vuelta mi viejo y yo Y en una fiesta dimos la vuelta mi abuelo y yo Y en una fiesta dimos la vuelta mi vieja y yo Y en una fiesta dimos la vuelta la gente y yo ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas noches a otro encuentro, a otro momento a Teleuna Pasión Es el antepenúltimo del 2021 Nos cede la posta el señor Santiago Valvelo desde SG Noticias a Teleuna Pasión TV Martes a la noche, reiteración miércoles al mediodía Y después en los canales YouTube Club Atlético San Genaro y Mr. Peque Producciones En esta emisión de martes 14 de diciembre Tenemos lo que fue el día sábado en el estadio cubierto Ricardo Griba Se transmitió en vivo y en directo a través del canal oficial del Rojo y Blanco El Festival Anual de Gimnasia Artística y Deportiva Ingresar a ese bosque encantado con la conducción de Lucas Correa También yo estuve presente en la conducción Agradezco a Romina Sereneri, colaboradora de la profesora Laura Colauti Por las imágenes del festival número 16 Let's Go De la Escuela Coreográfica de Lanzas Árabes Domingo a la noche en el Salón Social del Rojo y Blanco También hay unos videos para compartir De una emisión de América Sport Que estuvo en el predio, habló con Hernán Eugenio Menichetti Presidente del club Tres gimnastas federadas de la institución Y tres deportistas basquetbolistas vinculados a U17 Este material está en el canal YouTube del club Y lo vamos a poner hoy a disposición para que lo puedas ver También fotos de la despedida de año de Cebollitas en la pileta Se viene un fin de semana interesante en U17 y también en U13 Y el festival de patín en el gimnasio Pero también una nota para hablar de competencia Colonia Escuelita porque arrancó la temporada de verano Y comenzó esta semana lo vinculado a entrenamientos Competencia Natación esperando el calendario De la ANCOS para el verano 2022 Javi Latansi, el hombre prensa, producción, redes sociales, página web, canal YouTube El pulpo, Eric Damián Córdoba en la parte técnica Cerrando de a poquito la temporada 17 Cerrando el formato en vivo en Canal 4 Para seguir en el 2022 formato grabado, editado En principio martes en la noche, miércoles al mediodía Y después en los canales YouTube del Club y Mr. Becke Producciones Anuncios comerciales, así arrancamos Bloque 1, el Telebingo llega a 3.000 pesos El bingo acumulado este jueves 16 Bolilla 42, bingo tradicional 10.000 pesos Y este fin de semana en Carcarañá es el sorteo presencial Del primer bingo regional de clubes en el cual participa el rojiblanco Sorteo de los premios más importantes Autos, motos, sorteo presencial Si vas al sorteo podés pasar por secretaría hasta el viernes inclusive Eliana Alievi, secretaria, te entrega los bingos para que puedas jugar Igual, si tenés el bono al día, se juega de manera automática Integrantes de comisión directiva van a viajar el sábado a Carcarañá Ojalá tengamos la suerte de tener un ganador o ganadora de nuestra ciudad La primer bingo regional es el lugar en Carcarañá este sábado 18 Para el próximo martes 21 en vivo Pilar Gentiletti Porque vamos a ver en el bloque siguiente lo vinculado al festival de gimnasia Y el reconocimiento de la disciplina hacia ella Hubo reconocimiento en su momento de la municipalidad en la fiesta del deporte Y tendremos con Pilucha terminando quinto año un mano a mano el próximo día martes Se ha confirmado la despedida de año organizada por la subcomisión de natación El miércoles 22 vamos a estar con Javi ahí Y para el último martes habrá material Y seguramente martes 21 y 28 tendremos algún balance el año con algún entrenador Profesor o deportista cerrando este 2021 Y abriendo puertita para el 2022 Sábado por la noche en el estadio cubierto Ricardo Griba Con la conducción del señor Lucas Correa El trabajo de la subcomisión de gimnasia artística y deportiva Venían trabajando desde hacía varias semanas en el salón de fiestas Javi venía grabando algunas imágenes Apoyando la labor previa intensa que no paró De las mamás de todas las gimnastas Coordinadas Escuelita por Tamara Sarmiento Y las federadas por el profe Darío De Lucio Uno por compromisos personales no pudo estar en la conducción Pero Lucas Correa ya es una persona referente en la gimnasia A la hora de conducir la muestra anual ¿Y cuál es el lugar? El estadio cubierto Ricardo Griba Que en las últimas ediciones se ha realizado ahí Se preparó de manera increíble, espectacular Javi lo transmitió en vivo y en directo Una hora previa estuvo la cámara plantada Haciendo obviamente todo el aguante Hasta que la gente se acomodó en su lugar Se vendieron todas las entradas anticipadas Para cubrir el estadio donde se practica y compite básquet Y la primera etapa siempre tiene que ver con el arte Ya cuando estaba Eliana Bollino con Sofi Salvatelli Y ahora Darío De Lucio con Tamara Hacen toda una parte artística muy interesante Y la temática de este año fue meterse en el bosque encantado Y como ocurrió con todos los festivales Después de dos años obviamente se esperó con muchas ansias Con mucha expectativa, con muchas ganas Por parte de las alumnas, las niñas, pre-adolescentes y adolescentes En un año muy bueno donde gimnasia volvió a competir De la mano de Josefina Re por primera vez Anita Montichessi y Pili Gentiletti En Chaco cuando hicimos contacto con Tamara En Mendoza cuando hicimos contacto con Javier Que hacia allá viajó con ambas familias Familia Re, Montichessi, Gentiletti Vinculadas a gimnasia cerrando un año muy pero muy bueno La primera etapa fue todo lo artístico El bosque encantado encabezado por el profe Darío Y después la muestra de lo que es la parte deportiva De todo lo aprendido durante el año Siempre así se divide el festival anual de gimnasia Hubo un momento muy emotivo Estaremos hablando con ella mano a mano el próximo martes Saldrá una nota en la semana en el canal YouTube Con Pilar Gentiletti que después de tantos años 12 años vinculada a la disciplina Comenzó en salita de 5 y termina en quinto año Deja la disciplina y fue un momento muy emotivo Momento de lagrimear, momento de recordar, de agradecer Y ella misma también lo agradeció desde las redes sociales También está la nota de América Sport Donde participa ella, Anita y Josefina El festival está todo en el canal YouTube del Rojo y Blanco Bosque encantado que le dio el cierre a la disciplina Que se ha mantenido, ha crecido principalmente Escuelita que es mixto ahora Y esto también es muy pero muy importante La labor de Tamara y la labor de Darío Durante todo este año 2021 Y esperando a ver que nos depara el 2022 Ojalá sea un año normal para tener un calendario en competencia Poder tener un encuentro regional de escuelitas Y por qué no, una competencia como tal Teniendo en cuenta las dimensiones del gimnasio El polideportivo y dónde está ubicada la ciudad de San Genaro El Bosque encantado encantó a toda la gente El día sábado en el festival de gimnasia Este es el momento Onde quiero dar unas palabras Recorrer este camino más simple Se requiere de mucha perseverancia, disciplina Compromiso y fortaleza mental Transitar este deporte y hacerlo con su tenacidad Dedicación, empuje Nos lleva siempre a lo cuyo Ver la crecer día tras día como persona y deportista Es un gran ejemplo para el resto de las gimnastas Ella es el mayor tesoro que podemos proyectarlas Hoy queremos reconocer Este enorme esfuerzo de tantos años A una gimnasta destacada por sus logras como deportista Por su trayectoria Y por sobre todas las cosas Por algo de la persona que es Y dice que nos va a estar presente en estos aparatos Y los entrenamientos Y ojalá podamos volver a verte a competir Y quedarnos asustados con el patrimonio ganador Fortaleza mental y técnico Disfrutando de los útiles No tenemos duda de que lo que emprendas Y deseas va a estar bien Y lo vas a hacer con responsabilidad y constancia Sos una persona maravillosa y única como gimnasta De esas alas que hoy están estudiando Te entregan todas las veces Te deseas a este lugar A tu club El que te vio crecer Y del cual estamos orgullosos de que seas fuerte Corre el plazo de tus sueños Proyecta Un reconocimiento Un reconocimiento Que el año que viene Se va a estudiar a Rosario Va a estudiar a la visita Y bueno Me dejó una etapa Acá en la gimnasia de Chiqui Pica De las De donde viene es mi Y acá está ella presente Un fuerte aplauso Para la regalización Gracias a la gente Aplausos 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 Festival de danzas árabes Let go Allá vamos Festival número 16 El cual Obviamente Fue nuevamente En el salón social Y por suerte También se hizo ahí Porque la noche del domingo Se presentó muy feo En cuanto al tiempo Y después de dos años Lauri Colauti Volvió a reunir A todo su staff A toda la academia De danzas árabes Que funciona En el rojiblanco Entrenan y practican En la planta alta Del salón social Y durante Un par de semanas Entrenaron En el escenario Hemos hablado Con Laura En la semana Hicimos una nota Promoción Arrancó con La presentación De toda La academia En las distintas categorías Infantil 1 Infantil 2 Pre-adolescentes Juveniles Adolescentes Duo Ballet Y adulta Después también llegó el momento De la elección De las mejores compañeras Que fueron reconocidas También en su momento En la fiesta Del deporte Y por supuesto Hubo mucho despliegue escénico Con El sonido De Hernán Eugenio Menichetti A cargo Con la iluminación De Mati Castaño Y Lauti Ledesma Y agradecer A Romina Serenelli Quien me facilitó Videos De las distintas categorías Dividido En tres etapas La comisión directiva Del rojo Y blanco Estuvo a cargo Del servicio De Buffet Mientras mostramos Estas imágenes Repasamos Las alumnas De la academia Categoría infantil 1 Alexia Amarilla Gianella Costa Juana Colauti Regina Sequeira Cindy Mansilla Delfina Portillo Victoria Sebastianelli Francesca Lievi Nicole Pereira Ema Molina Lucía Oviedo Y Samira Maier En infantil 2 Renata Gómez Brunela Fideli Li Ferreira Delfina García Lucina Farías Berenice Sánchez Lisa Oviedo Juliana Hidalgo Mia Castillo Ana Paula Duarte Pamela González En preadolescentes Selena Orcajo María Pía Gómez Milagros Torres Camilo Oberto En juveniles Bianca Dinelo Samira Gariboldi Gianella Fideli Con respecto a Categoría adolescentes Zulena Calvo Jessica Stenley Mayra Ferreira Nayara Hidalgo Sheila Fernández María Belén Nazarre María Florencia Pavia Y Antonella Calvo Y con respecto al ballet Mayra Roldán Denis Sanderelli Y en categoría adultas Cintia Silkovsky Jessica Varela Y Antonella Guzmán Todas coordinadas Por la profe Lauri Colauti Hubo palabras de agradecimiento A todo su staff De alumnas A Nora Gariboldi Y Nancy Roldán Que son las modistas A Mi Arte Sobre Ti Romy El maquillaje Desde Rosario Agradeció También Al Club Atlético San Genaro A su pareja Agradeció También Obviamente A gente cercana A su familia Y a sus hijas Principalmente Nati Sammy Denis Dos años después Se esperó Se disfrutó Con ansias Lo que fue El festival De danzas árabes La escuela Coreográfica De danzas árabes Coordinadas por la profe Lauri Colauti Cerrando Un año Muy productivo Porque después De un 2020 Sin festival Con poco entrenamiento Arrancó el 2021 Por burbujas Se cortó El entrenamiento Volvieron a entrenar Nuevamente Por burbujas Se rompió De buena manera La burbuja Sentido común Para que las chicas Puedan Entrenar Todas juntas En cada una De las categorías Estuvimos en la conducción Colaboramos Como todos los años Con danzas árabes En el salón social Domingo En la noche Fue la muestra anual Let go Festival 16 Momento Nota Temporada Pileta Natación La presentamos Nuevamente en el salón O la sala de reuniones Ha comenzado La temporada De verano Esta semana Comenzaron Los entrenamientos Queda definirte La reunión De la ANCOS El calendario 2022 Pero van a tener Un verano Lo más normal posible Bruno Sofi Sofi por primera vez En competencia Escuelita Colonia Bueno después Nos va a decir bien Cuál es su rol Sé que también Está Diego Pauloni Y un montón Son de entrenadores Y estudiantes De educación física Y Bruno En los veranos Siempre nos visita Como las golondrinas Así Aparece En este caso El verano Bruno Coordinador Estás a cargo También Tu rol de concejal Porque eso es así Te demanda Los dos están a cargo Del gimnasio Que en el verano No corta Bueno ¿Cómo armaron Este verano 2022? No, no Bueno Primero Hola Mario Saluda a toda tu Telaudiencia La verdad que Este año No me comprometí Bastante con Lo que es natación Sí Me voy a ayudar A tanto A Sofi Como a Diego A Pluma En el sentido De competencia Porque hay muchos chicos Estamos alrededor De 50 nadadores Y me comprometí A ayudarlos A ellos No No es que soy Coordinador Ni nada por el estilo Solamente Que es un co Un colaborador Colaboro con ellos Porque son muchos chicos Y por ahí Bueno Me gusta un poco Estar relacionado al deporte El deporte ecuático Me encanta Así que En eso vamos a estar Sofi Después de un par de años Tras estar en gimnasia Volvés al rojiblanco En natación Que es otra de tus pasiones Sin lugar a dudas Y estás junto con Diego Arrancó bien La primera semanita Porque es la primera semana Donde los pibes Van tratando de organizarse Tras terminar las disciplinas En el año Vamos ahora por natación Pero en base a lo que dijo Bruno Es un auspicio interesante Tener esa cantidad de chicos Sí La verdad que bueno Arrancamos el lunes 13 Si bien un poco el clima No nos acompañó Estuvo un poco feo Pero bueno La verdad que muchos alumnos Muchos chicos En escuelita En competencia Siempre se mantiene el número Si bien yo estaba en otro club Sé la cantidad de nadadores Con la que cuenta Atlético Así que no Muchos chicos Entusiasmados Así que bueno Vamos a ponerle todo Al verano ¿Qué días? ¿Qué horarios tienen? Por un lado Entrenamiento para competencia Y por otro lado Escuelita de natación Bueno La parte de escuelita Hicimos una modificación De horario Viendo la cantidad de chicos Y el nivel de los chicos Decidimos poner Los chicos que tengan 4, 5, 6 y 7 años Vienen de 10 a 11 Y los que tienen 8 años y más Vienen de 11 a 12 Que también es más entrenamiento Y lo vamos a tomar Como un pre-competencia Que van a trabajar un poco En conjunto con lo que es competencia Y después bueno La parte de competición Entrenan Todo de lunes a viernes De 11 a 12 y media Los chicos adolescentes Siempre lo hablamos Con Bruno Con Diego No hace falta que yo te lo diga Sofi Es un tema todos los años ¿Hasta qué edad llegan? 14, 15, 16 ¿Cómo se hace para encantar A esos chicos tan bien? Porque depende muchas veces El día de competencia Así es Sí, no, mirá En ese mario Déjame pedirle colaboración A los padres Que manden A los alumnos a natación Yo creo que es un deporte Muy, muy completo Y acá En esta zona Por ahí Se hace solamente En verano No tenemos Pileta climatizada En San Genaro Y en la zona Bueno, hay que viajar Para ir Sí, tener arroz Totoras Pero bueno Queremos charlar un poquito Con los papás Que nos entiendan Y que lo manden a natación Yo creo que es muy importante Tenemos un alumno de 18 años Otro de 17 No, varios de 17 Pero bueno No sé si van a ir a competir Pero sí que vengan A practicar el deporte Eso es importante Eso es muy importante Que vengan Y hace bien también Como espejo Para los más chiquititos Para los más chiquititos Claro Que recién comienzan Así es Novedades del ANCO Se mantiene Los días viernes La competencia Originariamente era el sábado Ustedes La opinión personal ¿Qué les gusta? ¿Viernes o sábado? A mí me gustaría el sábado Hay que ver los demás clubes La vez pasada ¿Qué hacemos con el viernes a la noche? Cuando tenemos muchos adolescentes Es un dato de esos chicos En una época pasaba eso Por ahí muchos adolescentes No iban a competir el sábado No iban los sábados El problema principal es ese Pero bueno Vamos a tratar de De tomar conciencia Y que el deporte se disfrute Y que no A ver Nosotros los viernes Muchos padres no pueden estar Nosotros Laborable En el gimnasio También hay apertura Un profesor Que se nos complica bastante Pero bueno Vamos a ver Cómo lo podemos desarrollar La reunión va a ser mañana En la sede de ANCO Que se realiza En el Club Sportivo Rivadavia Así que Vamos a tratar ese tema Seguramente Y qué cantidad de competencia Va a haber este año El año pasado Bueno no hubo competencia Hubo encuentros No el año pasado No hubo encuentros Amistosos Amistosos Pero bueno Vamos a ver este año Cómo se desarrollan las competencias Y cuántas competencias El 2020 Que fue el último verano normal Hubo seis competencias Que una de ellas fue En el rojo y blanco Y dos encuentros de escuelita Cinco Cinco competencias Con el campamento Y dos encuentros de escuelita Pero un verano hubo seis Sí, antes se hacían seis Ahora hace un tiempo Se determinó que eran cinco Por una cuestión De que por ahí Era muy cansador Todos los fines de semana Y vamos a ver también Con qué cantidad De clubes De clubes Provincial de Salto Grande La última vez se había sumado Un verano Por ahí está Díaz Pero sabemos que ahora Tanto los dos clubes De doctoras Tienen pileta climatizada Vamos a ver con qué cantidad De nadadores Que presentan este año Ya Las Rosas Pasó a un segundo plano Porque también Tienen natación en invierno Y verano descansa Exactamente No es un dato menor Lo que están marcando Realmente Hablaron con los integrantes De la subcomisión de natación La idea es poder tener Un encuentro Una competencia Una sugerencia ¿Ustedes? Sí, la idea Sigue en pie Torneo Algún torneo de natación Tanto sea de competencia O pedir el campamento A ver, estuvimos charlando Con ellos A ver si Si se puede desarrollar Un campamento Como están ellos Con tiempo Para ayudarnos A atender a los demás clubes Siempre antes que termine el año Estaba el momento del triatlón ¿Está marcado? El típico triatlón Sí, sí, está marcado Ya lo venimos hablando Con los chicos Así que lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Y algo que había también En los veranos Pero yo entiendo Que ahora viajar Cuesta mucho realmente Era Villa Rumipal En Córdoba Era la posibilidad De ir a Rosario A la Florida ¿Eso está en Carpeta O es difícil hoy? Hoy por hoy Más allá de los sanitarios Digo Hoy es difícil Ahí Villa Rumipal Se ha hecho muy grande Y hay muchos nadadores Y quedan pocos cupos Para montarse Imaginate que falta un mes O un poquito menos Así que si está la posibilidad Y la mayoría va Sí, armamos un bergaje Eso es el problema Eso es lindo Sofí, ¿cuáles son las expectativas tuyas? Si bien es un deporte De corta duración De dos o tres meses A veces a lo mejor Todo lo que se puede planificar Incluso con el tiempo mismo Cambia Pero ¿cuáles son tus expectativas En esta nueva vuelta Al rojo y blanco? Yo más que nada Siempre pongo muchas expectativas En los chicos de escuelita Porque los de competencia Nadar ya saben Y bueno Tienen que entrenar Y poner la mejor onda Pero bueno Para los grupos de escuelita Mi objetivo siempre personal Es tratar de enseñarles Que floten Porque más allá del deporte Es una manera de seguridad Que tienen dentro del agua Que aprendan a flotar Así que bueno Mi objetivo como profesora Siempre es ese Tratar de enseñar A la mayor cantidad de chicos Que aprendan a flotar Que se defiendan Adentro del agua Lo demás Todo va y viene O sea Que naden Que se diviertan Y que disfruten del verano Como le ha pasado A muchas disciplinas Después de dos años Sin competencia Esto también se va a sentir En natación O la posibilidad Claro Aquellos que han podido nadar En la etapa de Oton-invierno Cambia un poco Pueden hacer la diferencia ¿Qué creen que puede pasar En la competencia En este 2022? Sí Puede pasar Que haya una pequeña diferencia Con los chicos Que ya vienen nadando Durante el invierno Y obviamente Muchas veces Natación Es innato De cada uno La velocidad corta Que se desarrolla acá Son objetivos Que uno tiene en cuenta También por el tema Del deporte Pero yo creo que No sé si va a haber Mucha diferencia En el caso De la ANCOS En sentido de invierno Verano Sí se veía Algo de diferencia Cuando empezaron A nadar De volver al deportivo De las parejas Pero después Se nivela Y sí Vamos a ver A ver si es una competencia De 100 metros Ahí sí te voy a decir La resistencia Claro Es distinto Es distinto Pero bueno Ahora En velocidad corta No creo que haya mucha diferencia ¿Cuándo comenzarían Si bien falta la reunión todavía Primero Segundo fin de semana De enero Como todos los años Sí Primer fin de semana De enero Yo creo que vamos a estar Después de la fiesta Después de la fiesta Sábado Primero de enero Serían 8, 7, 8 de enero Sí, 7 de enero Viernes Sí Por ahora No sé Si siguen los viernes o no Pero siempre El primer viernes Después de la fiesta ¿Se llega bien Sofi Con los tiempos Empezando el 13 de diciembre Hasta el 7, 8 de enero? A ver Del ideal al real Hay una diferencia Pero bueno Medianamente Es como decía Bruno Estos son deportes de verano Son cortos Son dos meses De trabajo Y por ahí Bueno Nunca se llega A hacer todo Claro Porque bueno El tiempo para Para entrenar Es muy poco Pero bueno Sí Se trata de llegar A trabajar todo Y bueno Como se puede Se llega Después En base A los torneos mismos Uno va mejorando Va viendo Qué mejorar Qué no Y dónde ajustar un poco Pero Se trata de llegar Importante Hablé con la gente De la subcomisión Habían pedido Una serie de materiales Bueno Abocados Porque claro Claro El trabajo También de las chicas Que trabajan dos meses Para preparar Durante el año Una temporada corta Así es Así es Sí La verdad que el laburo De las chicas Es para Para destacar Dentro de la institución Porque siempre están Al pie del cañón Siempre nos preguntaron Qué es lo que necesitamos Antes de arrancar Y siempre buscando Este Comprar elementos Estar a disposición Del profe Y eso Es para rescatar Y todos los padres Que se puedan sumar A esta disciplina Bienvenidos sean Colaborando Obviamente Estimados Placer Acá falta Diego Pauloni Claro Para integrar El tridente Diego se llevó Por la tormenta No, no Seguramente lo ha llevado A la tormenta Lo depositó En otro lugar El viento Obviamente Hemos hablado Con Bruno Sofi Falta Diego El tridente De competencia Escuelita Hay reunión De lancos Esperando el calendario Y si nos toca Competencia Ojalá Y que se pueda sumar Campamento Estaremos atentos Durante el verano Con Atle Una pasión Así avanzamos En el último bloque Vamos a compartir ahora Lo realizado por America Sport Fue apuntalado por nuestro hombre prensa Quien si no Y hablaron con Hernán Menichetti Presidente de la institución Hablaron con Pilar Josefina y Anita Gimnastas federadas Y hablaron con Jerónimo Cristóbal y Fede Jugadores de básquet U17 Que estuvieron En el equipo De la cañadense Y disputaron El Inter asociaciones El federativo U17 Con el rojo y blanco Y ahora tienen la final Copa de oro El sábado En Cañade Gómez Tres por uno Te lo presentamos Así Mi nombre es Hernán Eugenio Menichetti Soy el presidente Del Club Atlético San Genaro La verdad es un orgullo inmenso Más de 12 años Que estoy en el club Formando parte De distintas subcomisiones Tenemos 14 disciplinas En actividad Dentro de nuestro club La esencia de nuestro club Fue el básquet Y el fútbol Es un club muy competitivo Liga de fútbol Se llama Liga Regional Dottorense de fútbol Donde ahí participamos En todas sus categorías En el año 2012 Fuimos campeones invictos De la Liga Regional Tottorense Y bueno He participado Todo ese año Trabajando muchísimo Con un grupo de trabajo Inmenso Que habíamos formado Fuimos pioneros Del fútbol femenino En nuestra región Donde la Liga Se inauguró aquí En este club Y bueno Me tocó presidir También esa parte Fuimos campeones Obviamente La mujer en nuestro club Es fundamental Competimos en la Liga Cañadense de básquet También competimos En ligas con Hockey En volei Tenemos de las chiquitas A las más grandes Tenis Se viene todo lo que es natación Que también competimos En cada disciplina Tenemos una subcomisión 10 o 15 padres Trabajando por sus chicos También Que le pone el corazón Al Club Atlético San Genaro Bueno El clásico del Club Atlético San Genaro Es el Club Esportivo Rivadavia Junto al presidente de Esportivo También Venimos haciendo un trabajo Todos los clásicos Son solamente dentro de la cancha Gracias a Dios Hoy estamos con todos nuestros chicos Dentro del club Apoyando como siempre Estamos muy contentos Y una satisfacción inmensa Es así Esto de familia La familia roja y blanca Como decimos siempre Quiero agradecerles a ustedes Muy bueno lo que hacen Recorriendo todo el interior A la gente del ATLE Que siga apoyando Como lo hace siempre Nuestro deportista Que es lo mejor Que nos pudo haber pasado Han dejado todo En cada disciplina Profesores Nuestra gente de maestranza Todos nuestros socios Que más allá de la pandemia Siguieron con el aporte Que eso fue muy importante Para que hoy tengamos el club De la manera que lo tenemos Bueno yo arranqué a los 5 años En una etapa que es escuelita Donde arrancan Todas las más chiquititas Y bueno y después los 6 Me pasan a federada Y bueno el primer nacional Donde pasamos Que compite en las 12 mejores De cada provincia Fue en Tucumán En 2014 Yo comencé a los 4 años A los 5 me federaron Seguí Y mis papás siempre me apoyaron Que te voy a seguir avanzando Es medio riesgoso también Muchas veces sufrí lesiones Pero a mí me gusta No sé es re lindo Bueno yo empecé a los 4 también Hasta los 7 que pasé Acá federada Y empecé en C2 Compitiendo Y este es mi primer nacional Que tuve todo bien Y no me puse tan nerviosa Como en los otros torneos Para pasar al nacional Vos tenés que saber Todos los aparatos Los 4 A mí el que más me gusta Es paralelas Paralelas Es el que más me siento A la instancia al nacional Representamos la federación Santa Fecina Una vez al mes Vamos a entrenar a la federación Que está en Rosario Para poder llevar a cabo Mejor la competición A mí me gusta mucho el club Yo hago varios deportes Acá en el club Siempre lo estamos apoyando En otras disciplinas Practicamos otra disciplina Como natación Para mí es el segundo hogar Me crié acá desde chiquita Así que Para mí significa mucho también Me crié acá Siempre te está apoyando el club Es lindo practicar deporte En este club Que siempre te apoya Siempre sigan sus sueños Que no se rindan Por más obstáculo que tenga Que siempre va a haber Altos y bajos En lo que decían Y bueno Que le den para adelante Por más los días que tengan entrenando Que no se rindan Porque son días nomás Les pueden haber muchos mejores Yo arranco basque Acompañado de mi hermano Martín Más grande Mis familiares siempre estuvieron en el club Muy presentes siempre Hice todas las categorías Ya de Mosquito Anta ahora En la categoría que estoy 17 Participamos en la selección También en nuestra liga Y ser titulares Jugar bastante tiempo En nuestra primera Local Que era nuestro sueño Que aspiramos Desde que arrancamos en el club Esta disciplina en particular Arranqué a la edad de 8 años Gracias a mis amigos Que tengo acá al lado Antes de arrancar basque Ya venía practicando fútbol Tengo una familia Por parte de mi mamá Muy futbolera Mucho mejor Jugar con amigos Termina el partido Nos juntamos a comer Discutimos sobre el partido Charlamos Mi experiencia arranca Igual que mi hermano Yo soy una mala posición de base Me gusta más pasarla Y él más De romper Hacer el doble La confianza que yo tengo con él No es la misma Que con un amigo A veces la cancha Es muy divertido Porque te confunden Y hay dos defendiendo a uno Y después se dan cuenta Que no Se siente mucho Jugar de local Más en un partido Tan importante Como por ejemplo Fue la final Personalmente ahí me gusta Que venga gente De otras disciplinas Alentar De gimnasia Vienen chicos de fútbol Atrae a más gente Me llena de orgullo Porque es algo Que lo hago con el corazón Cada vez que vos Le escudo el Atlético La camiseta Es algo que amo Nos ven como un equipo Bien duro, físico Que corre mucho Que defiende muy intenso Que somos bastante molestos A la hora de defender El clásico Acá es el club Esportivo Rivadavia Te va a acordar Todo el año Desde que arrancás Desde que terminás Los nervios Toda la gente Que vos conocés Ya sea de aquel lado De nuestro lado Roces diferentes En un partido bien físico Chicos de otro club De tu ciudad Que tiene el mismo sueño Que vos De ganar El mismo sueño De defender la camiseta Creo que cualquier sueño De cualquier chico acá Es poder ascender a la A En primer división En la carrera Básquetbolística del Atl Nunca pudo Me encantaría hacerlo Y ser una parte De la historia Del básquet del Atl Poder pelear el campeonato Poner el nombre Del club Bien alto Que empiece a tomar nombre En las competencias De básquet Quiero decirle A todos los chicos Que hagan deporte Lo más sano que hay Yo lo veo El básquet Como un deporte hermoso Te genera compañerismo Como dijo Cristóbal Nuevas amistades Lo cual es muy bueno Reconozco que gané Reconozco que perdí Pero siempre Que esté ahí El compañerismo Y el buen juego Que es lo que Tratamos de inculcar Recomendaría A cualquier chico Que haga una disciplina Y básquet Bueno En Atlético Mejor Aguante El club atlético Y el básquet siempre Ahora estamos viendo Las imágenes De lo que fue La despedida de años De cebollitas En el club atlético Matías Baroni Esteban Piovan Los chicos aprovecharon El comienzo de la pileta Y en los primeros días De la temporada de verano Hicieron un encuentro Un cierre Con muchos juegos recreativos Desparcimiento De diversión Con integrantes De la subcomisión Colaborando Los más chiquititos Del fútbol La escuela de fútbol Cebollitas Despidió El año En la pileta Volviendo a estudio Te cuento U19 Perdió 68 a 60 Ante provincial No Rectificó Ante campaña De Carcaneaneá Por la copa de bronce Y este fin de U17 Ante sport club Copa de oro Visitante Sábado 18 Se reedita La final de U15 Que se jugó En el estadio Cubierto Ricardo Griba U13 Ante provincial Por la de plata Esto será En el estadio Cubierto Ricardo Griba Seguramente habrá Cobertura De Javi Latanzi Y este viernes Es la última Muestra anual Guille Marconi Tal y Carranza Festival De patín Seguramente Estará Javi Para traer imágenes El próximo día Martes Del festival De patín De básquet formativas U17 U13 Estaremos En un mano a mano Con Pili Gentiletti Y remarco Confirmada La despedida De natación El día 22 de diciembre Y ojalá Quien haya comprado El bono San Genarino Hinchas Simpatizante Del rojo Y blanco Pueda tener La suerte De ganarse Un auto O una moto En el primer bingo Regional De clubes Que sortea Este sábado Presencial En Carcaranía Viajan integrantes De comisión directiva Si vas Pasá por secretaría Y hasta el viernes Al mediodía Eliana Alievi Te da Los binguitos Para que juegues In situ En el lugar Han sido muy amables Y gentiles Cuídense Enormemente De los seres humanos Cerramos la antepenúltima emisión Nos reencontramos El próximo Martes 21 Esta canción Que se reconoce En el sonido De la catorce Y en el repique De los tambores Me hace gritar Vamos el A Vamos el A Vamos el A Tle Sentimiento Que crece Y que late Al arido Surcando El potrero Que por siempre Te dice Te quiero Y vamos el A Vamos el A Vamos el A Tle Grito abierto Que inunda Las calles Otra estrella De campeón Se prendió En mi corazón Y en una fiesta Dimos la vuelta Mi viejo Y yo Y en una fiesta Dimos la vuelta Mi abuelo Y yo Y en una fiesta Dimos la vuelta Mi vieja Y yo Y en una fiesta Dimos la vuelta geralmente . . . . . ¡Gracias!